Bueno, pues ahí están mis campas del Champions Western World, vendiendo boletos, señores y señores, tenemos pecantes, sombreros y seminarios. La siguiente carrera, el 7-1 de Balacorna Diosbuena contra el Ratón. ¡No! ¡Vamos! Un caballo muy fino, le quito el hipo al canelo, fue trasladado de Texas para el rancho de Morelos. En la Viznaga corrieron, en más de doscientas varas, en el carril las palomas, ni quien se lo imaginara. Salió el canelo adelante, con la intención de ganar, a la mitad de la meta, ya no pudo correr más. El sueño desesperado, pronto lo dejaba atrás, ya en unos cuantos segundos, ya no lo pudo alcanzar. El sueño con su victoria, se paraba a relinchar. La siguiente carrera, el 7-1 de Balacorna Diosbuena contra el Ratón. ¡Vamos! 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 Nunca le van a ganar, el machete ni el tejano, ni la bestia clandestina, menos caballo dorado. ¡Vamos! El sueño no les presumen, de mucha lana señores, de dólares ni de pesos, de lempiras ni colones, los diez millones de verdes, los carga y en los talones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!